Adivinen que mis primeras, Jimena y María, mis primeras, Jimena y María me acaban de regalar el Hubi Wookie. Hola. A ver, saluden al público. Hola. Buenas, buenas. Bueno, ¿qué quieren que hagamos en este video? No sé. ¿Dónde es? María, ¿tienes la boca ya en el chocolate? Sí, ya sé. A ver, pues, ¿qué vamos a hacer con el Hubi Wookie? ¿Hacemos un reto? ¿Por eso? Ok, miren, vamos a jugar a béisbol con el Hubi Wookie. ¡Sí! ¡Oh, no! ¿O combatimos con el Hubi Wookie? ¡Pobre Hubi Wookie! ¡Pobre Hubi Wookie! ¡Oh! ¡Pobre Hubi Wookie! Miren, lo voy a aventar y no voy a volver. Ok. ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí, Jimena! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ni siquiera saben No, yo sí sé No, lo voy a aventar allá, ¿ok? Mira, lo voy a aventar, voy a desaparecer ¡No, hombre! ¿Qué es eso? Obviamente, todos vieron que está ahí Mira, ahí se ve como un tentáculo ¡Uy! Se acaba de esconder Se ve una cosa ahí Se ve una cabeza Y eso ahí Entonces, Jimena Es una criminal ¡Ay, ay, ay! ¡Mi vida! ¡Mira! ¡No lo he rescatado! ¿Qué le hicieron? ¿Quieren que le espere? ¡No! ¡No! A ver, échamelo, échamelo, échamelo ¡Oh! 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 ¡Sí, me dio! A ver, corte Corte, corte, corte ¿Hacemos torres? Ahí ven que me acabo Ahora me acabo de pegar otra vez ¿Y si hacemos con el Jenga? ¡Sí! ¡Oh! Eso sí en el Jenga Corte, corte, corte Vamos a hacer un pequeño corte Para que vean nuestras construcciones A ver, corte Es mi teoría Se le cayó la torre a María Lo acabé Mi teoría Mi teoría es Paso y Tiempo de Blue A ver si lo logro otra vez A ver, vamos a ver Miren, miren la mía Está gigante Digo, esa es la Esa es la de Jimena Perdón, ni me equivoqué Y esta es la mía Más grande de todos Esta es la mía Más grande de todos ¿Quién quiere este? Miren, esta es la mía Esta es la más grande de la mía Esta es la más grande Esta es la más grande No puedo enseñar porque Va a tomar toda la cámara Jugi, wugi Tú vas a ser el anfitrión Digo El juez Sí, tú vas a ser el juez Esta me parece buena Pero se ve un poco frágil ¿Y si la toco? Bueno, ya voy a ser una torre Bueno, miren Esta es la mía Se ve como un poco más soportable Porque, miren Un toque de jugi, wugi No se cae Ok, toca la mía ¿Qué? Creo que la mía les gana en altura A ver, vamos a ver Si es verdad Igual que jugi Uy Ah, la verdad es de la misma altura Uy Uy ¡Sí resistió! Y si toca esto Y si toca lo de arriba Se caerá A ver, tócalo No, como estaba Ok Se caerá toda la altura Y si lo toco No, yo gané en altura No, yo gané en altura Gané en altura Ok, muy bien Hay que ser honestos Gané en altura No se hace Sí, es verdad Ten María Ya, gracias Yo creo que hay que volver a empezar el video De la presentación Porque nada más nos la pasamos haciendo tonterías Ah, entrando al pobre jugi Sí Oigan, adivinen que Jimena y María Todavía no tengo Puntada de inicio Bueno, chicos Nos hicimos tonterías en este video Pero Bueno Nos gusta hacerlo ¿Verdad que sí, Jimena? Sí Como has de cuenta tú Que tienes un bal en la cabeza No es un bal ¡Qué jugi wugi! ¡Lo bal en la cabeza! ¡No! Reflejos ¡Oh! ¡Qué frijos de mate! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Es para pasar! ¡Calma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Se me acaba de poner esto en la pierna Miren ¡Aaah! Se me puso esto Miren, me voy a tragar el bloqueo de madera ¡Oigan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Arguen, miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, en este video decimos puras tonterías Pero esto es lo que nos gusta hacer ¿Verdad que sí, Jimena? Sí Sí En este En este caso ya ando bien cómodo Ah, miren Con el jubi-jubi El jubi-jubi está muy peludo Ya está muerto, literal Literalmente Rip Que Punto Que descansa en paz Rip Bueno, chicos, adiós